Observo por primera vez, y años son los que te conozco, una lágrima a huir de tu rostro. Solo una, y sin embargo arrastra como una catarata el color de tus ojos. Una sola, ¿por qué este monólogo? Deja que mi mano sea el delta para su famélico cauce, y ahí moribunda sin espacios ni códices que le hagan recordar el paso por tu piel. Muera al sentir el contacto con mis labios. Y si los hiere hasta hacerles sangre, no habrá duda de que es por mí su pusilánime reigambre. Solo una lágrima por los campos que fui sembrando de besos. Pocos debieron de ser, muy pocos. Ay, no sé, esa estela de silencio me hace convulgar con arenas de desierto. Solo una, como ola enemistada con el mar. Si ya no me amas, mis lágrimas dónde irán.